Entrégame lo que quieres, pídeme lo que quieras, parece contradictorio, porque es mucho más fácil pedir que entregar y eso lo sabe Dios, por eso nos dice en este día, entrégame lo que tú quieres y pídeme lo que quieras. En el momento que tú y yo entregamos a Dios lo que queremos, le estamos diciendo que dependemos de Él, de su dirección, que dependemos de Él para tomar decisión, que sabemos que con Él todo cobra sentido, aun lo que no está visiblemente claro para nosotros, Él nos mostrará el camino a seguir. Y me llevaba a Primera de Reyes 3 del 5 en adelante, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y hoy te lo está diciendo a ti y me lo dice a mí. Y hay muchas cosas que queremos, que podrían venir en este momento a memoria, pero solamente hay una que es necesaria. En el área donde Dios esté trabajando en ti, en aquellos desafíos que nos está llevando a enfrentar, por grandes o pequeños que sean, había una responsabilidad muy grande que Dios le estaba pidiendo a Salomón que gobernara su pueblo. Imagino que Salomón pasó tiempo buscando a Dios y le dijo, Señor, o sea, él se sentía como un joven sin experiencia, no tengo experiencia ante lo que tú me estás pidiendo y pueda que tú y yo estemos en algunas cosas así, que son nuevas. Salomón se sentía como un niño pequeño sin saber a dónde ir, soy muy joven y no sé qué hacer. Y esto no tiene nada de malo con que tú y yo se lo pueda reconocer al Señor, porque aquí no nos habla específicamente de una edad. Es porque ante las cosas nuevas que Dios está colocando, somos como niños, y eso nos habla de la dependencia que Dios anhela que tengamos con Él. Y lo que Salomón pidió fue, Señor, dame sabiduría, para que yo pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda no podría gobernar este pueblo. Así que yo te invito a que puedas meditar en aquellas cosas que Dios está mostrándote. Si tú y yo nos movemos en nuestras emociones, en lo que consideramos que podemos hacer, en lo que creemos saber de manera inteligente, pues no hemos arrancado cuando muy seguramente vamos a comenzar a ver que las cosas no eran como pensábamos. Pero si tú y yo nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo no sé cómo hacer lo que me estás pidiendo, dame sabiduría, dame entendimiento, Conéctame con las personas que necesito, créeme que el Señor lo va a hacer, porque esa es la dependencia que busca Dios que tengamos nosotros como sus hijos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios, y te pedimos que seas tú dándonos sabiduría e entendimiento ante las cosas que hoy podemos reconocer que no podríamos hacerlas sin tu ayuda y tu dirección. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.